Desde el Parque Nacional Natural Altofrago Indihuasi, la Casa del Sol, enviamos un gran saludo a todos los guardaparques de Colombia y les invitamos a no desfallecer en esta misión tan hermosa que es cuidar nuestro patrimonio biocultural de Colombia. Desde el Parque Nacional Natural Corales del Rosario San Bernardo queremos enviar un saludo de felicitación a toda la familia de Parques Nacionales en su aniversario. Queremos hacer un reconocimiento a tantos años de trabajo, de sacrificio y de abnegación en pro de la conservación de nuestros ecosistemas. Juan Guitucuicuna, un cordial saludo desde el Parque Nacional Caguinari, un mensaje de reconocimiento a los guardaparques de Colombia en este día desde el cuido para el cuido de la madre tierra. Un saludo para todos desde el Santuario de Faunifuera Tonquimbaya en este día que se conmemora el día de los Parques Nacionales Naturales. Felicitaciones a todos por esa lo hable labor. Desde Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito y Nidande enviamos un saludo y una felicitación a la familia de Parques Nacionales por tantos años de servir a la conservación de los recursos naturales, a la conservación de la cultura y preservar nuestros escenarios naturales más importantes de este país. Hoy recordamos con todo el entusiasmo y la felicidad que hace 63 años la nación colombiana decidió proteger sus ecosistemas estratégicos ricos en biodiversidad y en cultura. Un grupo de colombianos empezó a caminar y nos ha acompañado hasta hoy en el sendero de la conservación y les dicen los inderemos. Nos enorgullece su legado y recibimos esa bandera para continuar construyendo el sueño de una Colombia Potencia Mundial de la Vida. Colombia Potencia de la Vida 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 Colombia Potencia de la Vida